Bien, seguimos con la siguiente ponencia del arquitecto Raimundo Fernández Contreras. El arquitecto es maestro en Historia del Arte y doctor en Arquitectura por la UNAM. Profesor investigador de tiempo completo, adscrito desde 1980 al programa de investigación de la FESA Catlán, realizando diversos trabajos sobre temas de arquitectura e historia del arte mexicanos. Desde 1986 ha impartido cursos, dictado conferencias y publicado artículos, ensayos y libros como coautor sobre tópicos de arte y arquitectura mexicanos, tanto en publicaciones de divulgación nacional como internacional. Trabaja actualmente con la categoría de profesor titular C de tiempo completo, definitivo, nivel C-PRIBE, teniendo como campo de especialidad la arquitectura mexicana del siglo XX. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Gracias, Dino, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, en nuestra alma mater, en este campus. Nos pareció interesante a Dino y a mí presentar en este ciclo de ponencias, en este coloquio, lo que fue el proceso que se siguió para sacar el edificio que representó a México en los Juegos Olímpicos, el Palacio de los Deportes, por la importancia de la propia obra en sí para la arquitectura mexicana y por lo interesante que fue, en un momento dado, este proceso llevado a cabo en aquel año de 1966 para obtener este edificio ganador. Entonces, me permití traer aquí para ustedes información relacionada, no sólo con el trabajo de Candela y el equipo que presentó esta propuesta, sino el trabajo de quienes fueron sus contrincantes, arquitectos de primera talla, todos ellos, lo que le da al proyecto del Palacio de los Deportes todavía una mayor importancia para la arquitectura de nuestro país. Entonces, si les parece, vamos a ver las imágenes. En cuanto a antecedentes, voy a permitir ir leyendo para no salirme del plan de la exposición y además no ocupar más tiempo del debido. México obtiene la sede de los Juegos Olímpicos en noviembre de 1963. Durante los 12 últimos meses del gobierno de López Mateos y los primeros seis meses del gobierno del presidente Díaz Ordaz, el arquitecto Ramírez Vázquez desempeñó el importante cargo de ser vicepresidente de instalaciones olímpicas del comité organizador, que fue la instancia que se encargó entonces de proyectar todo lo relacionado con las instalaciones de estos Juegos. El cambio de gobierno, el cambio de administración, significó también cambios importantes en la organización olímpica. Convencido el presidente Díaz Ordaz de que la Olimpiada implicaría un compromiso sumamente grave para el país, la incertidumbre en la que incurrió su gobierno durante más de seis meses de no realizar los Juegos provocó también muy fuertes retrasos en sus preparativos. De este modo, y con una gran celeridad, la Secretaría de Obras Públicas, ahora la instancia del gobierno encargada de realizar las instalaciones olímpicas, debía encargarse de resolver apenas a tres años de la fecha de la inauguración olímpica todo lo relacionado con las instalaciones. Dos son los edificios que fueron determinantes anteriores a la Olimpiada de 1968 que dieron justificación al tipo de palacios de los deportes que aportó la Olimpiada Mexicana. Uno de ellos fue el Palacio de los Deportes de Roma del año 1960, del gran, genial, arquitecto e ingeniero Pierluigi Nervi, y otro, el Gimnasio Nacional de Tokio del año de 1964, ahí está mal la fecha, perdón, del arquitecto Kenzo Tange. Una instalación, por cierto, de las más trascendentales para la arquitectura universal del siglo XX. Como comentario les menciono, cuando Kenzo Tange recibió el premio Pritzker, mencionan ahí que hubo un aplauso prolongado de 10 minutos en reconocimiento a lo que fue este trabajo. Así, de esta manera, la trascendencia que ambas instalaciones, que ambos conjuntos tuvieron a nivel mundial, influyó en el programa de construcciones olímpicas, que resolvió edificar como símbolo de aquellos juegos, un Palacio de los Deportes para las eliminatorias y los juegos finales en los deportes a cubierto. Como primeros intentos para que México resolviera el gran reto de proyectar un Palacio de los Deportes, que estuviera a la altura de los Palacios de los Deportes, que venían ya caracterizando a las Olimpiadas anteriores a la nuestra, la Secretaría de Obras Públicas tuvo la idea de convocar a cinco, fueron en realidad siete los arquitectos a los que en una especie de concurso cerrado, informal, un encuentro de ideas, les pidió que presentaran ellos propuestas para que la propia Secretaría se diera idea del tipo de Palacio de los Deportes que podría aportar la Olimpiada Mexicana. En ese sentido, participaron por invitación directa de la Secretaría el arquitecto Juan Soto Madaleno, trabajado en este caso con el arquitecto José Adolfo Víjars, estuvo también invitado Enrique Carral, estuvo lo mismo el arquitecto Candela, desde luego, el arquitecto Enrique de la Mora, y los arquitectos Alfonso Lisiaga Pérez y Salvador Covarrubias de la Fuente. Bien, aquí es importante hacer la observación de que la propia Secretaría de Obras Públicas elabora una propuesta de Palacio de los Deportes que pone a competir en este encuentro de ideas como para medir fuerza, saber hasta dónde era la Secretaría capaz de poder construir, proyectar y construir un edificio de esta envergadura. Vamos a verlos en detalle, si quieres vamos pasando. Este encuentro se realiza en junio de 1965, apenas tres años antes de la realización de los juegos. Esta es la propuesta de los arquitectos Juan Sordo Madaleno y Víjars, es una pirámide que están ellos presentando de planta cuadrangular. Si pasamos a la otra, por favor. Esta es la propuesta del arquitecto Enrique Carral, también una planta cuadrangular en forma de pirámide, aquí en las notas que pone Carral al margen de su propuesta, hace referencia a la arquitectura de Teotihuacán, con la idea de crear una propuesta emblemática de tipo nacionalista que representara a México a nivel internacional. La otra, por favor. Esta es la propuesta del arquitecto Enrique de la Mora, un hiperboloide de revolución, una estructura de concreto de más de 70 metros de altura. Las capacidades en este tipo de propuestas oscilaban entre los 15 mil y los 30 mil espectadores. Finalmente, el Palacio de los Deportes tuvo una capacidad de 20 mil. Esta es la propuesta más numerosa en cuanto a espectadores, con 30 mil. Valga decir que esta propuesta después ya en el concurso oficial de la Mora la retoma con Benyure y hacen ya una propuesta formal, que es la que concursa. La otra, por favor. Y esta es la propuesta de la propia Secretaría de Obras Públicas que presenta en aquel encuentro. Es interesante observar que, miren, para 1965, esta avenida que está aquí es Avenida Insurgentes y es el anillo periférico, exactamente este terreno que estaba proponiendo la Secretaría de Obras Públicas. Si ustedes se fijan, las otras propuestas no tienen terreno, no tienen nada, simplemente es la idea, el concepto nada más de edificio. Ya la Secretaría de Obras Públicas tenía en mente que el terreno del Palacio de los Deportes fuera este predio que está justo en la esquina de Periférico Insurgentes donde se ubica ahora el Centro Comercial Perisur. Lo que habla de que tres años atrás, en 1965, ni siquiera el terreno donde finalmente se habría de construir el Palacio de los Deportes estaba ya definido. La propuesta incluía una serie de elementos precolados de concreto y, bueno, fue una propuesta que sin duda significó para la Secretaría de Obras Públicas la toma de la decisión de convocar a concurso a los arquitectos en México para no ser ella la que aportara este edificio, sino que esto saliera de arquitectos que tuvieran, digamos, otra visión distinta para proponer un edificio que fuera significativo de México a nivel internacional. Pasamos a la otra, por favor. ¿Tenía mucha locura en la ubicación? Sí, esa es la cuestión, sí, que de acuerdo con la Carta Olímpica lo más recomendable era que el Palacio de los Deportes y el Estadio Olímpico se ubicaran muy próximos a la Villa Olímpica y aquí efectivamente el Estadio Olímpico y el Palacio de los Deportes estarían prácticamente casi en el mismo predio. Sin embargo, parece que hubo problemas ahí con la expropiación del terreno, no ignoro exactamente qué fue lo que pasó, que finalmente la decisión ya no fue construirlo ahí, sino, se los adelanto, la decisión fue construir el Palacio de los Deportes en el predio que se ubica en Lorenzo Botturini y Fray Cervano Teresa de Mier, donde está ahora el edificio sede de la delegación Venustiano Carranza. Los planos que vamos a ver, las maquetas de las fotografías que les voy a mostrar, están precisamente proyectados en ese terreno, ya lo verán. Esta es la propuesta del arquitecto Candela, es un tesoro que me encontré yo en esta investigación de años que me tomó realizar, porque bueno, pues encontré una propuesta del arquitecto Candela ignorada hasta este momento en México y bueno, para un proyecto de tal envergadura como un Palacio de los Deportes. Desde luego esto, pues con todo gusto se lo compartí a Dino, porque pues me parece que es una propuesta muy bella, muy interesante, con un concepto completamente diferente del Palacio de los Deportes como el que se construyó. Si quieres, pasamos a la otra, por favor. Miren ustedes, en detalle, el trabajo de Candela se resumió a un solo plano que presentó él a lápiz, donde desarrolla un cuadrante de una planta, de lo que sería su propuesta de Palacio de los Deportes, una fachada a base de una serie de contrafuertes con unos muros de retranqueo, todo esto en una estructura de concreto, con una cubierta de doble curvatura, como él mismo establecía que era lo adecuado para las dimensiones del claro. En el corte se aprecia toda la estructura a base de este sistema, pues de apoyos y de la gradería toda hecha en concreto. Y bueno, pues finalmente esta propuesta ahí quedó en el papel. Sabemos todos que Candela no la retoma en el concurso ya al que se le convoca para participar. Y seguramente no lo hizo así, porque entiendo que Candela era de la idea de que estructuras de este tipo, en forma de paraboloides con cubiertas de concreto, difícilmente se iban a poder construir para alcanzar las capacidades que finalmente se consideró que debía tener el edificio. Probablemente haya sido eso. Otra razón quizás también la naturaleza del subsuelo, donde finalmente se construyó el edificio. Ignoro exactamente las razones, pero este edificio estaba proyectado para un máximo de 15 mil espectadores. Y bueno, sabemos que la propuesta que finalmente presenta Candela fue con otro sistema completamente distinto en cuanto a su sistema de estructura. Si pasamos a la otra, por favor. Para mediados de 1965, este encuentro de ideas reportó que, uno, no se tenía un concepto claro acerca del tipo de palacio y los deportes que aportaría la Olimpiada Mexicana. Dos, no se disponía de un terreno definitivo. ¿Dónde construirlo? Tres, la Secretaría de Obras Públicas no tenía la capacidad para prefigurar ella el edificio. Cuatro, urgía precisar un programa de requerimientos específico que definiera con toda claridad las características que tendría esta instalación. Y cinco, ante la premura del tiempo, la mejor vía para resolver el Palacio de los Deportes sería convocando a concurso a los más destacados arquitectos del país. Como de hecho, así sucedió. En enero de 1966, a seis meses de tomada del acuerdo de la Secretaría de Obras Públicas para realizar el concurso del Palacio de los Deportes, esta dependencia decide abrir un segundo concurso para la alberca olímpica y el gimnasio principal. De esta manera serán dos, pues, los magnos concursos donde nos andarán las dos instalaciones más importantes que nos representaron en aquellos juegos. ¿Cuál fue el programa de requerimientos? Primero, los realizadores fueron Genética Arquitectónica, Genar, una empresa del arquitecto Jaime González Luna, quizás los arquitectos ya con algunos años por aquí en la universidad sabrán quién fue este arquitecto especialista en la elaboración de programas de arquitectura con todo cuidado por aquella época, discípulo del arquitecto Villagrán. A esta empresa, Genar, la Secretaría de Obras Públicas, le concedió seis meses para llevar a cabo los programas de los concursos, en contraste con los diez días que le otorgó a los equipos para prefigurar sus anteproyectos. Con esto nos damos cuenta de la importancia que para el propio Secretaría de Obras Públicas tuvo la elaboración de un programa arquitectónico con todo detalle. Las prioridades fueron un Palacio de los Deportes para 20.000 espectadores, complementado con un pabellón de exposiciones anexo para 80.000 visitantes que generara una ocupación de 300 días por año para el edificio y una alberca olímpica con un foso de clavados a cubierto y tribunas para 15.000 espectadores. De esos 15.000, 10.000, de acuerdo con el programa, debían de ser temporales, más un gimnasio múltiple para 5.000 espectadores anexo a efecto de reducir costos de mantenimiento y operación. De esta manera los totales en cuanto a capacidades y metros cuadrados de construcción fueron para el Palacio y el Pabellón 110.000 metros cuadrados de construcción para un total de 100.000 usuarios y la alberca y el gimnasio olímpicos con 25.000 metros cuadrados de construcción para 20.000 usuarios. Queda claro pues la importancia que tuvo esta instalación por encima de la otra como representativa de aquellos juegos. En este sentido vale la pena tener bien claro que el Palacio de los Deportes no fue solo, o sea, el proyecto implicaba la construcción de un pabellón de exposiciones anexo que lo complementara. De esta manera las propuestas que vamos a ver aquí incluyen ese pabellón que finalmente no se construyó. Los organizadores y GENAR consideraron que México por su importancia ya en aquel momento bien merecía la construcción de un pabellón de exposiciones que estuviera hecho a nivel de los mejores pabellones de los Estados Unidos. El modelo fueron tres pabellones, el Astrodomo de Houston, el Centro de Convenciones de Las Vegas y el McCormick Place de Chicago. Tres grandes escenarios en Estados Unidos, pabellones de exposiciones que se pretendió en el marco de los Juegos Olímpicos que se construyera aquí. Finalmente es una pena que no se haya construido ese pabellón porque además la propuesta del arquitecto Candela presentó un pabellón interesantísimo en su arquitectura. Ya lo vamos a ver a continuación. Pasamos a la otra, por favor. En cuanto a retos de proyecto para estos dos concursos, uno, manejar niveles de espacialidad con capacidades en el número de usuarios no ensayados antes en México. No se habían construido hasta la Olimpiada edificios en México de esas capacidades. En segundo lugar, resolver la funcionalidad de dos conjuntos de instalaciones altamente complejos en el uso de sus espacios y locales componentes. Tres, proyectar ambas instalaciones mediante un sistema de estructura que permitiera cubrir bajo un mismo techo unitario a la totalidad de los espectadores. Cuatro, recrear una estética original, monumental, simbólica y emblemática de unos Juegos Olímpicos. Pensemos en el antecedente de Kenzo y en el antecedente de Nervi. El reto de México entonces era muy alto. Y cinco, construir en un tiempo máximo de 24 meses, escados dos años, con la tecnología que ofrecía la industria nacional, estas dos instalaciones y cuyo costo de producción no rebasara el financiamiento asignado. Acuérdense que el presidente Díaz Ordaz consideraba que era un gasto excesivo la Olimpiada, que México no necesitaba una Olimpiada para darse difusión a nivel internacional, eso ya lo había hecho su antecesor López Mateos. Y en ese sentido, la cuestión de los recursos estaba muy, muy, muy cuidada por parte del gobierno federal, de manera que sí debieron ser muy cuidadosos los arquitectos en cuanto al gasto de recursos. La otra, por favor, Eric. ¿Cómo fue la organización de los concursos? Bueno, los concursos, estos dos concursos estuvieron integrados de la siguiente manera. 46 arquitectos distribuidos en 14 equipos fueron convocados para el concurso del Palacio y los Deportes y 42 arquitectos distribuidos en 13 equipos fueron convocados para el concurso de la alberca olímpica. Como era una arquitectura que pretendía representarnos a nivel internacional, se quiso que en los concursos participaran arquitectos que representaran a todas las instituciones que en aquel momento enseñaban arquitectura en el país y que cuyos egresados fueran precisamente representantes de esas instituciones. Entonces se invitó a arquitectos de la Escuela Nacional de Arquitectura aquí en la UNAM, arquitectos de la Escuela Superior de Arquitectura del Politécnico, arquitectos de la Universidad de Guadalajara y arquitectos de la Universidad Iberoamericana, que eran las cuatro grandes instituciones donde en aquel año de 1966 se enseñaba arquitectura. El jurado estuvo integrado por cuatro ingenieros, el ingeniero Gilberto Valenzuela Esquerro, que fue el secretario de Obras Públicas como presidente del jurado, y los ingenieros Daniel Ruiz Fernández, director de edificios en aquella época, el ingeniero José de Jesús Clark Flores, que fue ingeniero militar y topógrafo, pero un ingeniero con una fuerte presencia dentro de la Organización Olímpica y también una fuerte presencia política en aquel momento, que también estuvo integrando este jurado. Luego se dice que fue precisamente Clark Flores quien consigue la Olimpiada para México, de manera que a él le dieron ese lugar, también importante como jurado, y el ingeniero Emilio Rosenbluth Deutsch, asesor especialista en ingeniería sísmica. Y en cuanto a los arquitectos, el arquitecto Héctor Velázquez Moreno, que fue el subdirector de arquitectura y urbanismo de las arquitecturas públicas, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que ya para entonces era presidente del comité organizador, que también fue invitado de honor a este concurso, el arquitecto Enrique del Moral Domínguez, que fue asesor del jurado, lo mismo que el arquitecto José Villagrán, como ven, un jurado de un muy alto nivel. Y en cuanto a los aspectos que fueron evaluados por este jurado, estuvo el funcionamiento y la utilidad de los proyectos, el cumplimiento del programa, su calidad estética, el simbolismo y el valor social, y la factibilidad constructiva y económica. Si quieres, pasamos por favor, Erick. ¿Cuáles fueron los resultados de estos 13 anteproyectos en el caso del concurso del Palacio y los Deportes? Miren, estos fueron los proyectos que aspiraron a obtener ese lugar. Este fue el otro equipo, integrado por los arquitectos José Luis Certucha, Raúl Fernández Rangel y Carlos Borromeo Cetina, es su segundo nombre. Es, que yo sepa si es Borromeo. Sí, 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 yo sabía que es Carlos Borromeo, sí, sí, sí. Si ven, es el Palacio y los Deportes en este concepto de planta circular, con este triángulo de estereestructura que está cubriendo el centro, y el pabellón alrededor, ¿de acuerdo?, que lo rodea, en este predio que les digo, estaba ahí en las calles de Lorenzo Boturini, Francisco del Paso y Troncoso, justo donde está ahora esta delegación, Manustiano Carranza. Y estamos hablando de 1966, dos años antes de la inauguración olímpica, ni siquiera el terreno finalmente fue este. Sí, vale decir que José Luis Certucha y Raúl Fernández Rangel fueron los primeros socios de Candela en cubierta. Claro, es verdad, así es. El proyecto Ciudadela de los arquitectos Teodoro González de León, Ramón Marcos Noriega y Salvador Ortega Rivero. Este proyecto es un proyecto icónico en aquel momento, todos los proyectos icónicos son los que copian de alguna manera ya arquitectura como antecedente que se haya proyectado por los propios arquitectos que concursaron o porque se inspiraron en otros edificios construidos por otras personas. En este caso, este edificio se basa de manera muy importante en la arquitectura del Convention Hall de Chicago del arquitecto Misman de Rauh del año 1953. Cabe decir que también esta propia propuesta que presenta Ramón Marcos, que fungió un poco como la cabeza de este equipo, es el mismo proyecto que después Ramón Marcos presenta en el concurso de la Casa del Arquitecto, el concurso del Colegio de Arquitectos que se hace por ahí de inicios de los años 80, ahí en Constituyentes. La otra, por favor. Este es el proyecto de Agustín Hernández, sin duda uno de los proyectos de más avanzada en aquel momento, hace 40, 45 años de esto. Agustín Hernández trabajó con Alfredo Mancera y Ramón Torres Martínez en una propuesta que en aquel momento debió haber sido verdaderamente notable por su arquitectura. Un proyecto de tipo formalista que sin duda muestra una visión muy actual de la arquitectura en aquel momento. Yo pienso que este edificio se adelantó a su tiempo, bien podría estar asociado con la arquitectura de Saja Hadid o con la arquitectura de cualquiera de estos arquitectos de constructivistas famosos ahora. Según Agustín Hernández, este fue el proyecto que ganó y que le significó precisamente al ingeniero, este que les dije que fue el presidente que consigue la Olimpiada, a Jesús Clark, Clark Flores, que le significó haber tenido que salir del jurado. La anécdota cuenta que Clark Flores, como vocero de ese jurado, fue a ver al presidente de Azordaz, le dijo, presidente, ya tenemos el proyecto ganador, esto en versión de Agustín Hernández, y que cuando le mostró el proyecto al presidente, dijo el presidente, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? Entonces le presentaron ahí más o menos una idea de costo, dijo el presidente, definitivamente este edificio no se hace, no hay dinero para hacerlo, por favor consiga usted otro proyecto, y que la respuesta de Clark fue, señor presidente, nosotros como jurado ya elegimos, y esa es nuestra posición. Y dicen que al día siguiente encontró en su escritorio una carta de renuncia, que le había puesto ahí por encargo del presidente, su secretaria, donde decía que desde ese momento estaba Clark fuera de la organización olímpica. Y es que lo rescata entonces Brundas, y lo lleva de vicepresidente olímpico, del Comité Olímpico Internacional. Pasamos a la otra, por favor. Esta es la propuesta de Ricardo Flores Villazaña, junto con Manuel González Rull y Carlos Ortega Viramontes, también un proyecto que pondera más la forma sobre la cuestión del funcionamiento. El pabellón se desarrolla periférico a lo que es el edificio central del Palacio de los Deportes. Pasamos a la otra, por favor. Esta es la propuesta de los arquitectos de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, Salvador de Alba, Jaime Castillo, Max Genonín, Enrique Nafarrate y Alejandro Son. También un proyecto icónico respecto de la Dorton Arena, de Raleigh, en Calorina del Norte, de Matthew Nowicki, de 1951, y del Hockey Rink Stadium de Yale, Connecticut, de Ero Osarinen, de 1953. La otra, el proyecto Olin, del arquitecto José Luis Benyure Galán, con una propuesta inicial que ya vimos, del arquitecto Enrique de la Mora de Palomar, y del arquitecto Francisco Martín, nunca supe qué es la N, no sé si alguien de ustedes sepa, así lo tuve que dejar. este hiperboloide revolución al que le agregaron ya en esta otra parte del edificio, el pabellón anexo. La otra, por favor. Valga... ¿Puedes regresar un momento? Perdón. Sí, Dino, claro. Valga decir que el arquitecto Alberto González Pozo me comentaba que esta propuesta del arquitecto de la Mora es una de las siete propuestas que ya el arquitecto había ensayado para el proyecto que se le solicitó a él en el caso de la construcción del edificio de Monterrey y Compañía de Seguros allá en Polanco, ¿no? Mariano Escobedo y General Presidente Mazarixí. Aprovecho para comentarles que el caso del concurso de la alberca olímpica fue más o menos semejante y seguramente los arquitectos que organizaron estos concursos se inspiraron también en el sistema de trabajo que siguieron los arquitectos que proyectaron los edificios de Ciudad Universitaria no sé si recuerden que aquí los edificios de esta universidad fueron proyectados por equipos de arquitectos donde se buscó que hubiera un arquitecto ya maduro un arquitecto experimentado de reconocido prestigio compartiendo el proyecto con otro arquitecto más o menos medianón y un arquitecto joven recién salido de la carrera de arquitectura de manera que se combinara en el trabajo de estos equipos la experiencia la madurez con la juventud y las nuevas ideas entonces seguramente fue más o menos la misma dinámica pasamos a la otra este es el proyecto Olmeca de Luis McGregor Krieger junto con José Navarra que es en el despacho de Francisco José Serrano la cabeza de este equipo y su hijo el arquitecto Juan Francisco Serrano Cacho una pirámide también a base de estructuras tridimensionales y el pabellón la pirámide hacia arriba y una pirámide invertida hacia abajo que era el pabellón la otra por favor este proyecto los arquitectos del Politécnico le llamaron así Palacio de los Deportes trabajaron Rubén Ortiz junto con Reinaldo Pérez Rayón la cabeza del equipo el arquitecto Héctor Alonso Rebaque y Manuel Teja también un proyecto icónico respecto a lo que fue el propio auditorio de la unidad profesional Zacatenco lo que se conoce allá entre los estudios como el queso de la unidad Zacatenco proyecto también del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón del año de 1957 la otra por favor Tierra y Libertad del arquitecto Antonio Atolini Lack Pascual Broid y Fernando Jackson una propuesta interesante de Atolini que pretende es un proyecto canónico un proyecto que imita las formas de la naturaleza en este caso de los volcanes que están en esa zona del oriente de la Ciudad de México entonces lo que pretendió él trabajar ahí fue precisamente esta forma como de un volcán para darle solución a esta arquitectura el que sigue por favor esta es la propuesta de Tlaxli de los arquitectos Jaime Ceballos Osorio Donato Miranda Costa Guillermo Rivera Corospé fuertemente influenciada pues por la arquitectura de Teotihuacán una pirámide en este caso el que sigue por favor esta es la propuesta Toyán de los arquitectos Jorge Enrique Enrique Esprieto Francisco Gómez Palacio Serrano y Ricardo Legorreta Vilchis el caso de Legorreta es interesante porque Legorreta fue el único arquitecto que en principio participó en los dos concursos los arquitectos solamente podían participar en uno de los dos concursos a Legorreta se le convoca a participar en este en este concurso finalmente Legorreta no lo hace y Legorreta participa con su equipo en el que precisamente estuvo ahí como integrante de ese equipo el arquitecto Juan Antonio Tonda aquí presente en el concurso de la alberca olímpica y finalmente el proyecto Ulama de los arquitectos Simanol Ordorica Benguechea Juan Sordo Madaleno y Jorge Tarriba Rodil también con una fuerte influencia de las formas de la arquitectura mexicana por último pues la propuesta que todos conocemos el concurso ganador se llamó Corpore Sano en aquel momento integrado por este equipo de arquitectos encabezados por el arquitecto Candela y trabajando con él los arquitectos Enrique Castañeda Tamboré y Antonio Peirí Maciá este es el proyecto tal cual como lo presentaron una primer lámina de una planta de conjunto donde se ve ahí el palacio y todo el pabellón que lo envolvía en dos de sus extremos esta es la calle Lázaro Dávila la calle Fray Cervano Teresa de Mier y este eje de Francisco El Paso y Troncos como ven entonces pues era otro terreno completamente distinto al que finalmente donde se construyó el edificio En la planta de sótano el equipo de Candela propuso dividir el terreno mediante una avenida una calle que lo cruzaba de un lado a otro y del lado derecho ubicaron ahí el pabellón en esta planta del sótano todo el pabellón estaría alojando un estacionamiento a cubierto totalmente y en otro extremo parte también del pabellón en este caso diseñado para exposiciones al aire libre y el concepto del edificio del Palacio de los Deportes en la planta del sótano alojando todas las instalaciones áreas para prensa para jueces baños vestidores instalaciones y una calle perimetral que servía para la circulación de los vehículos complementada con una zona de estacionamiento la otra por favor esta es la planta del nivel primer nivel nivel más dos metros donde ya se ve la disposición del pabellón resuelto mediante una serie de plataformas en diferentes niveles lo que es la gradería baja del Palacio de los Deportes y lo que es parte de este complemento del pabellón para exposiciones al aire libre el pabellón y el Palacio estaban perfectamente integrados mediante este sistema de circulaciones en un puente que servía para que los carros abajo fluyeran de un lado a otro cruzando el terreno la otra por favor esta es la planta más seis metros donde ya se observa la gradería alta y lo que es ya las columnas de todo este sistema arborio como le llamó Candela a este concepto de pabellón que ya verán ustedes a continuación que alojó al segundo nivel de esta planta general de pabellón de exposiciones la otra por favor los cortes y las fachadas ya ya acabamos sí me voy rápido bueno los cortes aquí quiero destacar nada más la arquitectura del pabellón vamos a la otra por favor igualmente fachadas y cortes del palacio pasamos a la otra un estudio en la lámina 7 que presenta el equipo de Candela con algunos detalles de la solución de la estructura de cubierta y precisamente este sistema de techos que estaban ellos proponiendo para el pabellón a base de un sistema de columnas que estarían soportando una serie de plataformas de techo en donde se estarían alojando paraboloides hiperbólicos prefabricados construidos a base de madera el que sigue ahí está un detalle de la explicación de este sistema pasamos a la que sigue por favor aquí está también el detalle en planta de la columna y sus ramas recibiendo toda esta estructura de concreto recibiendo lo que es los diferentes paraguas en que estaba dividida la estructura de cubierta como se muestra aquí en el alzado la otra la maqueta que presentaron la lámina 8 y la lámina del pabellón como la pueden ustedes apreciar perdón por la fotografía esta lámina está en la exposición de Candela ahí en el museo de arte moderno fue un poco difícil tomar la fotografía por los reflejos pero me parece que da bien cuenta del tipo de solución que proponía Candela en esta ocasión la otra es un detalle pasamos por favor la lámina de la perspectiva interior muy bella con la arquitectura de este edificio la firma de Candela ahí en el extremo la otra por favor y bueno como conclusiones desde luego pues son concursos de los más importantes convocatorias en México en el siglo XX fueron arquitectos después de gran prestigio los que trabajaron ahí trabajando al mismo tiempo con jóvenes arquitectos la idea de que el Palacio de los Deportes fuera el edificio representante de los juegos a nivel mundial hizo que fueran abundantes los diseños icónicos y analógicos en ese sentido los anteproyectos concedieron una serie de libertades para proyectar aportando formalismos que estuvieron inspirados en soluciones propias o ajenas que se practicaban en el pasado y que dio lugar a la existencia de novedosos conceptos de arquitectura que no se habían experimentado en México hasta ese momento una arquitectura que ya no respondió a esta fórmula invariable que tenían que apegarse todos los arquitectos en aquel momento de que la forma es consecuencia de la función ahora ya la forma fue más bien independiente de la cuestión del funcionamiento y bueno llama la atención que los proyectos pese a estas novedades desde el punto de vista formal hayan sido muy ortodoxos en cuanto a su estructura siendo fuerte la presencia de cubiertas piramidales y cupulares y casi nulas las estructuras regladas y las cubiertas tensionadas a base de cables y de catenarias con eso termino perdón por el exceso de tiempo les agradezco mucho aplausos y